¡Muy buenas amigos! Bienvenido de nuevo a Gran Turismo Sport Por ahí tenemos el vehículo que desbloqueado al completar toda la primera fase de las adolescencias El Pontiac Philbeard Trans Am del año 78 Transmisión... Am, no sé, automática Del año 78, a ver que tal se comporta, estéticamente es muy guapo, a ver que tal estar al interior de esas movidas Ahora son facilitas las pruebas, pero bueno, para conseguir el oro de alguna tuve que reparar Hay que frenar muchísimo antes y que ahora te va a hacer todo a saco, de hecho alguna me pasa hasta de largo ¡Buah! Hay que tal va el bicho El año 78, chaval ¿Va cómo suena esto? Vamos a 170 ya, eh ¡Buah! No tiene cuarta Cada aquella época que quieres, que tengas esta Voy a dejar de ver esta distancia, así todo me despegará el toquecillo ahí ¡Ay, mierda! El video toca la valla ¡Ah, mierda! Se va de atrás, que tira para atrás ¡Cuántos eran traseras, supongo! Bueno, no lo sé ¡Buah! ¡Buah! Mola un huevo, eh, pero madre mía El Pontiac ¿Este que es el de Michael Knight? Echadle aquí ¡Buah! Entra muy cagón, porque todo el mío se me vaya de atrás Al porche, lo que sea eso Como marco territorio el tío, eh Hostia, bueno, me está costando llegar a ellos, tío Ay, perdón, perdón, perdón ¡Ah! Me han hecho aquí un mixto A ver si me deja el huequecillo este Ahí estamos Ya, me he metido de matranclíos por pepinos ¡Buah! Te he bajado segunda, se le cuesta salir un montón Ya le pasó el crío, supongo, o sea, ya le pasé ¿Para cómo sale el segundo, eh? ¿Segunda era? ¿Primera? En primera entré, qué burro Claro, sólo tener cuarta Bajo demasiado Me llevamos delante, eh Eso no lo cogía yo, vamos Cabrón, ese sitio para los dos de sobra Agamá, entré Entré fatal Dame reújo, focus Qué mal, macho Iba tercero, ¿puede ser? Sí ¿Tú hacen qué flipas? ¿Dónde las he colgado con esa carraca? Es guapísimo, tío Vamos a poner por el porche Eso es un porche, ¿verdad? Estamos en la última vuelta, eh Una vez más, con un segundo y medio ya me conformo Yo fue donde antes pegué la piña Sí, sí, si ves que tal Echadme la tierra Buah, me he pasado tres pueblos, tío Pues la tontería va a quedar segundo No, pues me lo como aquí la recta No, sí, no, sí, no Me gana Segundo, tío, me parece, eh Sí, por 0,066 Pues no le he pillado rebufo, yo creo ¿Le he pillado ese rebufillo? Pues mola, eh Pero claro, tienes que adaptarte a los coches, tío Pues me ha volado, eh Vamos a ver el repi Mira que el coche es guapísimo, tío Sí, pero no es el de Michael Knight Es el kit No, no, no Era un ponte de estos, sí Mira que es guapísimo, eh Va a dar pepino, eh Con el subido, fue un pepino O sea que es más fea la imagen, pero bueno Vale, después cuando me abrí Para dejarle sitio y la jodí Mi amiga la curva Aquí el trompo Debería ser imposible cogernos ya después de este fail Yo no me conocía bien el comportamiento del coche Entonces por eso levanto más de la cuenta Y en la que me salí, que me colé Fue porque me confié Qué guapo es la leche, eh Qué guapo Venga, ellos no me dejan sitio De la madre que los varios Aquí vamos a matar el sándwich Entre el Toyota y lo que llevo delante no sé qué es ¿Ven a ver mi oiga cómo se fue? Que aún más salida que un BMW, madre mía De acuerdo, hoy salía en tercera, por lo menos El Cleo es pobre este Aquí también entro mal, eh Tengo que entrar más abierto Luego ya te cierras Ahí la lleva siempre frenas Frenas antes de entrar y frenas al salir Mi curva Así fue cuando metí primera con la manta, creo ¡Suscríbete! 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 Está guapísimo ese, eh Guapo, guapo Tengo supera esa curva como sea A ver, tengo un miedo ¿Desde aquí cuando me salgo? Si Eso ya sería irrecuperable Tendré que pasarme todos Sale lentísima la IA, yo creo Aquí ya más o menos entro bien Desde afuera, los vértices Ya que no me atreví a meter el morro al Porsche creo, al final O sea, sí, sí, lo metí, sí Uy Como el libro de la defensa del... del Porsche Un poquito entro mal, tío Tengo que estar más abierto y cerrarme al final Uy Si nos ponemos en paralelo Me lo como Ya es súper ancho el coche Lo dejo morir mucho ahí, tío Soy un cagón A ver si se ve lo que me saca Yo creo que no me saca nada La rueda del coche Ahí me tengo que usar su rebufo Nada, faltaron ahí nada 400 metros por ahí Bueno, bueno, chavales Gran Turismo Sport Probando ahí el pepinaco este El Firebird Trash Anza 38 de Pontiac Yo creo que sí que es el de Michael Nite Entrenamiento diario completado Ha recibido un coche de regalo ¿Qué dices? Pero si ya me lo habías dado El Triunfo ese El Pontiac, perdón El Mazda Venga, como se lo viera ¡Hala, no! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Un Honda S660 2015 ¡Qué chulo! Parece el Volkswagen Scirocco ¿No? A ver, a ver, a ver Espera Un momentito Porfa, please El Honda Qué guapo, tío Se parece un Scirocco, eh ¿Lo probamos o qué? Tiene toda la pinta de un Scirocco Se parece un montón Qué guapo el interior ¿Cómo se movirá dentro La cabeza del piloto? Para los espejos y eso Supongo que será con el joystick, ¿no? O con las trucetas No he probado Me ha echado una rapidilla Si se corta, lo siento No he puesto el cronómetro Podría empezar solo a echar una carrerilla Pero bueno, ya que no se han dado Este Honda tan guapo, guapo Buah, el volante a la derecha No me gusta nada A ver, crucete izquierda Sí Crucete a la derecha Hola Lo siento, no me gusta el volante a la derecha Madre mía O corren mucho ellos O corren yo muy poco Esto va abajo, espejo Vamos al retrovisor Esto no corre O sea, yo voy muy mal Entra folladísimo Mi curvy Bueno, ya hemos tomado un pelín más fuertes También muy pronto yo creo Si el coche se caga Que se me van aquí, ¿eh? O sea, a medida que vamos avanzando de vehículo La IA también va Mejorando su conducción Interpreto No sube de vueltas, ¿eh? Yo estoy a tope No sube de vueltas, ¿eh? No sube de vueltas, ¿eh? Por favor, ya no sube de vueltas, ¿eh? Y ya no sube de vueltas, ¿eh? No sube de vueltas, ¿eh? Yo estoy a tope Toyota La verdad es bufón Dame tu rebufo Madre mía, me está costando alcanzarlos Hay que subirlo de vueltas un montón No jodas tú, cabrón Me ha ido al barco ese Bueno, 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 vamos quitando miedos Le cuesta un montón hasta su vida Yo creo que he exagerado Buah, como me he clavado ahí Son muy anchos Ya que me cierran Venga, Cooper Sí, sí, hostia, ha subido bastante de nivel la IA, eh No sé qué dice ahí, me iría con el cambio Como zurro el pego yo para salir Ahora sí, ahora la IA ya se comporta de una manera más normal No me da rebufo, estamos muy lejos Ahora yo creo Tercero, voy a firmar ahora mismo Me cago, ya llevo ahí es buen James Bond Bien, esto es todo hostial, cabrón Eh, se me va Se me va atrás, casi ahí Ahí me pasa reduciendo Bueno, pero yo como lo tengo, comiéndome el culo Dame tu rebufo Ya está a mi derecha A mi izquierda Y los dos vienen ahí El culo del pego yo Se me queda aquí en esta cuesta, tío También el rebufo el peullo como sea Bueno, qué mal entré Nada, cuartos, me cago un día, qué mal Vemos que me fue, entré largadísimo Ah, qué fail Qué fail por mi parte Espérate, a ver Eh, no No, no, no No, qué cabrón La Virgen, cómo me ha costado Le pasaba algo a este coche en esta subida Le pasaba algo a este coche en esa subidilla Y tampoco era tan exagerada Venga, chicos, yo me voy despidiendo Dejo la repetición La verdad que el coche es muy guapo Pero me recuerdo el siroco, mogollón No sé por qué No en el morro, eh, por el lateral Pero es una caca, ¿no? En la subida aquella se me queda, mogollón, mogollón, mogollón Y casi no cabemos, pegamos arriba la capota Oye, si somos chiquitucos, chiquitukis Bueno, también la ella yo creo que la ha subido de nivel, eh Es que mi coche es una caca Pues ha subido la guía de nivel Porque me ha costado, mogollón Me pillaban rebufos Se me iban en las rectas largas Pero yo creo que siempre íbamos a ver que acaban esa última curva La última chica que se me fue Me fui larguísimo, entré muy mal El tercero, yo creo que sí, eh Estaba muy cerca, muy cerca del que íbamos delante Me lo veo poco más, la carga ya la habéis visto, tío Paso de repetirla entera Que en esa subida donde se nos caga En todas las subidas en general Igual es que hay que llevarlo más alegre En una marcha más corta Y esa chica fue la que se me atravesó En la última Cagondiz Bueno, si no era esta es parecida Esa subida que viene aquí ahora creo que es Donde se me cagaba Menos el motor Vamos a quedar ahí clavado Bueno, pues nada más chicos Un saludo como siempre Nos vemos en un gran Turismo Sport ¿No? Pues claro No me den más coches que no voy a probarlos La verdad, por ejemplo, va a haber coches Así clásicos Normalito Vamos a salir de la foto Ese 4x4 Eh... A ver Creo que tiene hasta pick-ups Joder Bueno No me metas a canales de YouTube Please ¿Dónde se ven las... Las... Obotio no está desbloqueado O algo, ¿no? El chico también tiene pick-up Me parece ¿No? ¡Holo! Vamos, galería Ah, tiene que entrar en galería Joder Espera, a ver, eh Espera, igual me tiro la pantalla Vamos a Ford Que no le di a galería Le di a la otra con la manta Mira Mira Que guay ¿Cuánto cuesta esto? Qué guapa, chaval No es feo este, eh Parece un Hammer Que le daría al precio 227.000 O eso es lo que tengo yo No sé Qué chulo, tío Si hubiera dicho De subir montículos A atravesar montículos Mira El Focus, chaval Joder No sé, mi color me da igual Como que solo sea el azul Tío, es otro cantar Pero eso que es un 4x4 De esos, ¿no? Esos que van así De tierra y de eso Me parece, no lo sé Esto se parece también Para el asfalto Supongo que sí Qué guapo, tío La bica me ha gustado Y el Mustang también Gapa ¿Cómo es? Chaparral No sé qué es esto Chaparral Joder Si yo se ve con solo mirarlo Ya es caro Pontiac Bueno, chicos, nada más Me estoy alargando más de la cuenta Como siempre ¿Y en Europa qué tenemos? Volkswagen, ya Gaston Martin Renault Italia Fiat Austria KTM Zagato Alpine Michelle Citroën BMW TBR No sé cuáles son McLaren ¿Cuáles son los TBR? Esa persona así chiquitura Que va a hacer como un quad, ¿no? Pero así ya preparado Ah, ¿no? Mi madre Que no son más feas Que puedes ser un pepinaco, ¿eh? Pero feo Las Rufs Estos sí me suenan Estos sí me suenan De algún juego de estos Porche, Babagan, Jaguar, Aston Martin A ver, Citroën A ver, Citroën El War Rally Car and Company Este de aquí abajo Canal de YouTube Paso Este es el Fiat ¿Cuál es? Fiat Fiat no, Fiat Bé Canal y Museo Paso Ferrari El 458 Italia Italia GR4 F140 92 ¿Cuál será el que vemos Que guapo este, tío? El 250 GTO De 62 Qué guapo, mucho No hay bicho para probarlo, ¿no? Estaría guay Datos del coche Salva de 20 millones Ah, pues la pasta de arriba es la mía, yo creo 227.000 Lo que no sé cuánto valen los coches Bueno, pues nada Eh, Ducati Tavo Ducati No lo hemos visto Y en Asia Ahí tendremos los Toyota y todos estos Hyundai, Toyota R Amemiya De Hashule Su Gran Turismo Suzuki, Subaru, Mazda Honda, Nissan Gran Turismo Serán pepinacos estos de 24 horas de alemán Y todas esas movidas Ostras Qué guapo, tío El F1500 Qué chulo este El Chevy El Chevy Nova Vamos a correr con esto Vamos a probarlo Qué guapo El interior en rojo Me queda así muy monster 300.000 250.000 Bueno Pero cual ya tenía para un cochecito, eh Super Fórmula Japón Madre santa Super Fórmula Toyota Un millón Y el Honda También un millón Del XIX Bueno, nada más Que me estoy alargando Como siempre El mentor os compra Yo no he comprado una Hola el Peugeot 309 Qué guapo Hostia Estos eran unos pepinos En su día, eh 2005 Pone ahí Escape No sé qué es esto Mi pasta No tengo ni idea Lo que es eso de ahí Campaña Pues nada Lo de la escuela Damos el 16% Y hemos completado El de arriba Que es lo que nos ha dado El este cacharraco El Mustang este El Pontiac, perdón Y ya nos quedaría Siguiendo por aquí El Sirocco Primero hablo yo Mira el Sirocco El GR4 Pero ya será Para otro día Chao Lo de la escuela